El amor de Dios es real Si voy donde el médico y lamentablemente tengo un tumor El tumor es real, está ahí Y la solución tiene que ser real también Habrá que tratarlo con una quimioterapia Habrá que extraerlo con una cirugía O quizás haya otro procedimiento pero tiene que desaparecer y eso tiene que verse La fe no es un asunto de imaginación es lo que estoy tratando de decir Y el crecimiento en la fe no es un crecimiento en nuestra fantasía O en nuestra simple sugestión subjetiva El crecimiento en la fe es algo real Quiero que tomemos esa idea Esa idea primera Como una certeza profunda en nuestro corazón Si se puede crecer en la fe No es una fantasía No es una imaginación Si mis problemas son reales Y si Dios es real Las soluciones son reales La iglesia católica toma muy en serio este tema Quiero contarles que Las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes Acontecieron hace algo más de 150 años Y en esos 150 años ¿Cuántos milagros son aprobados por la iglesia católica? Teniendo en cuenta que millones y millones de personas han ido a Lourdes Allá en Francia Si a mí me hubieran hecho esa pregunta hace unos pocos años Yo hubiera dicho No sé Miles de milagros No Cientos de milagros No Hasta donde yo entiendo el número de milagros Aprobados por el Comité Científico de Lourdes Es bastante menos de 100 Cerca de unos 70 milagros en 150 años Eso que está indicando que la iglesia católica toma en serio la palabra milagro Si tú dices que has tenido un milagro en Lourdes Debe haber evidencia clara Si tu problema era real Que se vea que la solución fue real Me gusta pensar que Jesucristo es la persona más realista que ha conocido el mundo Jesucristo no se mueve en el mundo de la fantasía No se mueve en el dominio de la imaginación Jesucristo sabe que el pecado busca algo real en nuestra vida Lo que el pecado busca es nuestra verdadera, real y completa destrucción Y si la fe es nuestra respuesta al amor de Dios Si nuestra fe es la respuesta a la revelación que Él ha hecho de su poder, su sabiduría y su misericordia Nuestra fe tiene que ser real Esa es la introducción a este tema de las recomendaciones Y ahora vamos a los puntos concretos Empezamos, van a ser cinco recomendaciones Empezamos por una idea muy sencilla Que está al final del capítulo séptimo del Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo contiene un discurso de Cristo que se llama el Sermón de la Montaña Está en los capítulos cinco, seis y siete de San Mateo Y hacia el final del capítulo séptimo Que también es el final del Sermón de la Montaña Encontramos estas palabras de Cristo Si alguno escucha mis palabras y las pone en práctica Les voy a decir a quien se parece Se parece a un hombre que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia, se salieron los ríos Chocaron contra la casa pero no pudieron derribarla porque estaba sobre roca En cambio el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica Les voy a decir a quien se parece Se parece al que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia, se salieron los ríos y fue completa la ruina de esa casa Ese pasaje y esas palabras de Cristo las conocemos muy bien Pero yo a veces me pregunto si realmente hemos encontrado su verdadero significado ¿Qué es lo que nos está diciendo Cristo ahí? Nos está diciendo que para tener solidez Hay que poner en práctica las palabras de Cristo Fíjate que Cristo no habla de un proceso cerebral, intelectual, mental Cristo no dice, por ejemplo El que piense y piense y piense y vuelva a pensar intensamente lo que he dicho Ese tiene su casa sobre roca, no dijo eso Jesucristo tampoco dijo El que arrugue el entrecejo El que arrugue la frente Ese es el que verdaderamente tiene su casa sobre roca Cristo no dijo eso El que escucha estas palabras Y las pone en práctica Ese tiene fe sólida Hay un modo muy bonito de describir esto La fe es como un músculo Cuando vamos al gimnasio Si nos dejan entrar Porque a veces yo he ido y no me dejan entrar No ayudé tanto Cuando voy al gimnasio Y me dejan entrar Que no siempre me dejan ¿Qué me dice el instructor? Tenemos que fortalecer tal o cual músculo ¿Cómo se fortalece el músculo? Usándolo Yo no he entrado a muchos gimnasios Pero lo que tampoco me ha pasado Es que yo entre a un gimnasio Y el instructor del gimnasio me diga Padre usted quiere fortalecer su bíceps Si Concéntrese en el bíceps Piense mucho en el bíceps Piénselo Recuérdelo mucho No El instructor que me dice Para fortalecer el bíceps ¿Qué dice? Úselo 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 Entonces la primera recomendación Con respecto a la fe es Use su fe Ejercite su fe Ejerza fe En ese sentido La fe es como un músculo La fe que no se ejercita Se atrofia y muere Y ya el apóstol Santiago Nos explicó Que la fe muerta No sirve de nada Santiago El de la carta de Santiago Que es Santiago el menor Acuérdate que entre los apóstoles De Cristo había dos Santiago Uno que era Santiago el mayor Que es el hermano de Juan el evangelista Que son los dos hijos de Zebedeo Santiago el mayor Y Juan el evangelista Son hijos de Zebedeo Pescadores en el mar de Galilea El otro es Santiago el menor Que era primo De nuestro señor Jesucristo Santiago el menor Santiago el menor Es el autor de la carta de Santiago Que está en la Biblia Y Santiago el menor Es el que utiliza un lenguaje muy fuerte Podemos decir que es prácticamente Un lenguaje irónico Para decirnos Que hasta los demonios Tienen fe muerta Como para decirnos De que sirve esa fe Si hasta los demonios la tienen También los demonios Saben que existe un Dios Y que ese Dios es grande Y poderoso Lo saben y tiemblan Y no les sirve de nada El solo saber No funciona Entonces la fe es como un músculo Y hay que ejercer fe Pero ya explicábamos en el tema de los errores Que fue nuestro tema anterior Ya explicábamos Que la fe no es su gestión Entonces que es ejercer fe Volvamos a las palabras de la escritura Evangelio según San Mateo Capítulo séptimo Hacia el final Encuentras la conclusión del sermón de la montaña Volvamos a las palabras de nuestro señor Jesucristo El que escucha estas palabras Mías Y Las pone en práctica Escuchar Y actuar Escuchar Y obedecer Es muy interesante El origen de la palabra Obediencia Las etimologías De las palabras A veces nos enseñan Cosas bien interesantes Resulta que Obediencia Es una palabra Que viene Del latín Al castellano Viene de Audire Obaudire Es el origen De la obediencia Obedire Se dice En latín Obedire 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 Es una preposición latina Muy antigua Que significa algo así como Por causa de O en razón de Y por supuesto Audire Significa escuchar Entonces la obediencia Es escuchar Y obrar Por causa De lo que yo escucho O baudire Por causa De lo escuchado Entonces Que es Practicar la fe Practicar la fe No es sugestionarse Practicar la fe No es simplemente Repetir unas palabras Sin sentido Porque el mismo Cristo En el mismo Sermón de la montaña Critica Los que repiten Y repiten Y repiten Como los paganos No es un simple Repetir Entonces Que es Esa obediencia En que consiste La obediencia En un Hacer Si Cristo Me dice Que ore Por los enemigos Yo oro Por los enemigos Hay algo Muy importante Hermanos Que yo he venido Comentándolo En distintos grupos Y en distintos lugares Porque me parece Que hay un tremendo Malentendido Sobre la vida cristiana En esto Que les voy a decir Hay gente Que cree Que Cristo Nos está mandando Que tengamos Tales o cuales Sentimientos Cuando Cristo Dice Que nosotros Oremos Por nuestros enemigos O cuando Cristo Dice incluso Que amemos A nuestros enemigos Cristo Cristo No está Hablando En primer lugar De sentimientos Nuestro mundo Occidental Por circunstancias Que son muy largas De explicar Y que no vienen Al caso Ahora Tiene una cierta División Antropológica Cuando se habla De las virtudes Y nosotros Tendemos A interpretar Las virtudes Que eran Realidades Bastante objetivas En el mundo Antiguo Interpretarlas Como realidades Subjetivas Y por consiguiente Convertimos A las virtudes En sentimientos Para nosotros Amar Es fundamentalmente Un sentimiento Para Cristo Amar Es una manera De tratar A las demás Personas Es verdad Que el sentimiento Existe Pero el sentimiento Muchas veces Viene después De La obra Para nosotros El orden es Primero el sentimiento Y después Si me nace Si me nace Voy a obrar Pero la manera Como nosotros Pensamos Es una trampa Mortal Eso de que Si me nace Es una trampa Espantosa Porque hay muchas Cosas que no te van A nacer Nunca Hay cosas Que no te van A nacer Yo me acuerdo Cuando yo era Adolescente Tuve una época De gran rebeldía Y entonces La expresión Que yo utilizaba Era muy parecida A esa De si me nace Si me nace Voy a misa Yo iré a misa Cuando me nazca Hay tiempos De rebeldía Como me arrepiento De ellos Si me nace Pero imagínate Que uno fuera A interpretar El evangelio De Jesucristo En clave De si me nace Jesucristo Dice El que no tome Su cruz Cada día Que le pasa No puede ser Disípulo mío Noto que ustedes Tienen memoria Selectiva Los pasajes Difíciles Del evangelio Se les olvidan Jesús dice El que no toma Su cruz Cada día No puede ser Disípulo mío Y a quien De nosotros Le nace Tomar la cruz A quien De nosotros Le nace Sufrir Jesús dice A ustedes Los van a humillar Los van a expulsar De las sinagogas Los van a meter A la cárcel ¿Te ha pasado Alguna vez Que tú te despiertes Y sientas Hoy como que me nace Que me metan A la cárcel Eso no le nace A uno A nadie A nadie Le nace eso ¿Te has despertado Alguna vez? Sería tan bonito Que hoy me dieran Una buena humillada Hombre Sería hermoso Esas cosas No nacen Cuando Jesucristo Predica Su evangelio No está hablando De sentimientos Que nos nazcan Está hablando De obediencia Porque la obediencia Te pone en la ruta El sentimiento Vendrá después Primero está La obediencia Y esto está muy olvidado En la vida cristiana Pero muchísimo Y por eso La gente cree Que puede escoger La parte que le guste De la fe Y por eso La gente Escoge Lo que dice Por ejemplo El Papa El Papa Tomó un discurso Magnífico En el Parlamento Europeo Magnífico Hace poco Hace unas cuantas semanas Y ya la gente Empezó a escoger En las palabras Entonces La primera recomendación Es que la fe Es como un músculo Y si es como un músculo Hay que ejercitar Ese músculo Pero yo sé Lo que algunos Van a decir Padre Pero yo como puedo Orar por mi enemigo Una persona Que me ha hecho Un daño terrible Un amigo Que me robó Se quedó Con el esfuerzo De muchos años De mi vida Una señora Que destruyó Mi matrimonio Dice una mujer Casada Yo viví años Muy felices Con mi esposo Y apareció Esa desgraciada Por no decir Otra grosería Y se llevó A mi esposo Como puedo yo Orar Por esa señora Como puedo Orar Por esa enemiga Dicho sea Entre paréntesis Obsérvese Que Cristo Dice que hay que Orar por los enemigos Lo cual demuestra Que uno Si Tiene enemigos Eso de que yo soy buena persona Ya eso lo explicamos No eso de que yo soy nice Con todo el mundo Yo no tengo problemas Con nadie Yo soy nice Yo no tengo problemas Yo le caigo bien A todos Todos Me caen bien Todos Estamos contentos Todos Todos Abajo No Eso no es cierto Si hay una persona Si hay una persona Que está convencida De que se puede matar A un bebé En el vientre De la mamá Yo no voy a poder estar De acuerdo Con esa persona Y esa persona No podrá estar De acuerdo Conmigo Y si llegamos A ese punto Y yo sé Que esa persona Está autorizando eso Y si yo sé Que esa persona Le va a decir A su hija Aborte tranquila Hija Si yo sé Que eso está sucediendo Yo no me voy A sentir feliz Ni ella Se va a sentir Feliz conmigo O sea Que definitivamente Si hay tensiones Y llega a haber Enemistades Pero entonces ¿Cómo puede Jesús Pedirme Que yo ore Por mis enemigos? Por favor Aquí necesito Mucha concentración Yo sé Que algunos De ustedes Tienen un poquito De cansancio Pero este es El momento Que requiere Mayor concentración Durante todo el día Porque esta explicación Me parece Que no se da Con mucha frecuencia Y es muy necesaria Mira Jesús me dice Que ore por mi enemigo Jesús me dice Que yo Jesús No me dice Que yo tenga Sentimientos Nice Con mi enemigo O sea Que yo puedo Orar con sentimientos Adversos No solo puedo Debo Orar Con sentimientos Adversos Pero no es Eso hipocresía Si yo tengo Rabia Con esa Vieja Que destruyó Mi matrimonio ¿Cómo voy a Hacer una oración Por esa Señora? ¿Cómo voy a Poder hacer Una oración Por esa Señora? Yo vengo De un país En el que ha habido Muchísima violencia Ustedes conocen La historia reciente De Colombia Ustedes saben Los problemas De secuestro Narcotráfico Terrorismo Violencia Sicariato El primer lugar Donde yo he tenido Que predicar Este tipo De enseñanza Es en mi propio País O sea Que yo he tenido Que hablar De esto De orar Por los enemigos En un auditorio Donde hay señoras Que no solamente Han perdido Al esposo Por un amante Sino que han perdido Al esposo Porque ha sido Secuestrado Porque ha sido Asesinado Y Jesús Dice que hay que Orar por los enemigos ¿Cómo puedo Orar por esos Enemigos? Yo lo único Que puedo pedir Es que se hagan Ampliaciones Y refacciones En el infierno Para que quepa Esa gente Se puede Esta es la pregunta Por eso les dije Que se necesitaba Máxima concentración En este tema ¿Se puede O no Se puede Hacer una oración Honesta Por esas personas? Si se puede Y le voy a decir ¿Cómo? Quítese la idea Óigame bien Quítese la idea De que primero Va el sentimiento Y luego Va la oración En primer lugar Eso Segundo lugar ¿Cuál es el modelo De la oración Para el cristiano? ¿Cuál es? Eso Me gusta Que por lo menos Hay una justa En esta asamblea Los demás Sé que guardaron Silencio Por humildad Profunda Dijeron Yo no voy a responder Porque van a decir Que yo sé mucho Ok Muchas gracias La oración Perfecta ¿Es cuál? El Padre Nuestro Y en el Padre Nuestro Hay una frase Fundamental Que es Hágase Tu voluntad En la tierra Como se hace En el cielo ¿Cuál es la oración Que yo puedo hacer Por la desgraciada Que destruyó Mi matrimonio? ¿Cuál es la oración Que yo puedo hacer Por el desgraciado Que secuestró A mi Padre? ¿Qué tipo de oración Puedo yo hacer Que no sea una oración Hipócrita? Una oración Que yo pueda sentir Que es verdadera oración Y que sin embargo Sin embargo Siendo verdadera oración Es verdaderamente mía Jesús nos dio la clave Me voy a enseñar Esta oración Que es muy sencilla Que es basada En el Padre Nuestro Y que es la oración Que hay que hacer Por los enemigos Señor Coma Cumple tu voluntad En Rayita Señor Coma Cumple tu voluntad En Rayita Y ahí pone el nombre De la desgraciada Ya está Mire Póngale cuidado Póngale cuidado Esto es muy importante Señor Cumple tu voluntad En esta persona ¿Por qué es tan importante Esa oración? Yo te lo voy a explicar Mira Esa oración Es la oración Que hace Que tu dejes De tomar El lugar De Dios Esa oración No brota De un sentimiento Brota De una Convicción Y brota De una Obediencia La convicción Es Solo Dios Puede Hacer Verdadera Justicia Y la Obediencia Es Cristo Me mandó Que orara Por mis enemigos Y claramente Esa señora Es mi enemiga Porque ha destruido Lo más precioso Que yo tenía En esta tierra Es mi enemiga Yo no le puedo Dar otro nombre A esa señora Es mi enemiga Entonces la oración No empieza Porque yo deseo Cosas bonitas A ver Una mujer Que ha perdido Su matrimonio Que le puede Desear a la amante Que se quedó Con el esposo Señor Que sean felices No Jamás Eso sería Hipocresía Entonces Que es lo que Hay que orar Cumple tu voluntad En ella Dios sabrá Cuál es La voluntad Que tiene que cumplir Si esa voluntad Incluye Camiones Que atropellan O rayos Que caen Dios sabrá Dios sabrá Dios sabrá Esa oración No es porque Yo tenga Un sentimiento Agradable O bonito Ni es porque Yo voy a falsificar Un sentimiento Bonito Yo no tengo Un sentimiento Bonito Hacia esa persona No lo tengo Y Cristo No me está pidiendo Que yo tenga Sentimientos Bonitos Hacia esas personas Cuando estaban Crucificando a Cristo Cristo no dijo Que perfil Tan elegante Tienes Cristo no dijo Que simpático Que eres Cristo Oró Por los enemigos Oró Para que Para que se Cumpliera El plan De Dios En ellos Ese plan Es la conversión Yo no Oro Por la gente Porque la gente Me caiga bien No Yo oro Por la gente Porque quiero Que se cumpla El plan De Dios En los demás Así como quiero Que se cumpla En mí La oración No es un instrumento Para premiar A los que me tratan Bien La oración No es un instrumento Para castigar A los que me caen Mal La oración No es una manera De salirme Con la mía La oración Es mi aporte Creyente Al plan De Dios Para que Ese plan Se realice En la vida De mis enemigos En la vida De mis amigos Y en mi propia vida Entonces Ahora entendemos Que es lo que Significa esto De la obediencia Que es lo más Importante De todo En el tema De la fe Si Cristo Me dice Que yo Ore Por los enemigos He tomado De propósito Como Ejemplo Primero Lo más difícil Orar por los enemigos Yo como debo Orar por los enemigos Cumple tu voluntad En esa persona Cumple tu voluntad En esa persona ¿Cuáles son Los bienes Que trae Orar De esa manera? Trae Tres inmensos Bienes El primer bien Inmenso es Que te libera De creerte Dios Tú no vas A tomar El lugar De Dios El segundo bien Que trae Es que Te saca De la escuela De discipulado Que tiene Satanás Porque Satanás Quiere enrolarte Como discípulo Suyo Satanás Quiere tomar La herida Que te hizo Tu enemigo Para convertirte En un manantial De odio Ese manantial De odio Quizás Revierta En daño Para esa persona Pero por lo pronto Ya echó a perder Tu propio corazón Satanás Quiere Enrolarte En su escuela En su escuela De discipulado En el momento En el que tú Dices Dios Que se cumpla Tu voluntad En la vida De tal persona Te saliste De la escuela Del demonio Te saliste Del discipulado De Satanás Y en tercer lugar En la medida En que tú Invocas El orden Querido por Dios Preparas tu corazón Para que Poco a poco Llegue A los verdaderos Sentimientos Primero van Las obras Luego llegarán Un día Los sentimientos Esto que les estoy diciendo Yo llevo años Predicándolo Y yo les puedo Garantizar Que funciona Yo he visto Personas llenas De odio Y yo lo puedo Entender Si una persona Secuestró Y mató A alguien De mi familia Yo no puedo Pedir Que esa persona Tenga en el corazón Otra cosa Lo normal En el sentido De lo común Lo explicable Es que esa persona Tenga odio Yo nunca Peleo con el odio De los que están Resentidos Yo solamente Les digo Haga esta oración Todos los días Durante dos O tres meses Y volvemos a hablar Miren Es una cosa Maravillosa Cuando una persona Hace este tipo De oración Que no es mía Es la oración De Jesús Cuando una persona Hace esta oración Por semanas enteras Por meses enteros Uno se La vuelve a encontrar Y le pregunta ¿Cómo vas? ¿Cómo te va Con tu oración? Bien Bien Se me ha pasado Esa amargura Que tenía El mal Sigue siendo mal El secuestro Sigue siendo Un crimen Horrendo El asesinato Sigue siendo Algo espantoso Pero ya El pecado De otra persona Ya no tiene Poder Sobre mí Y de eso Es de lo que se trata Ya el pecado Le hizo daño A mi papá Que fue secuestrado Ahora ¿Qué? ¿Van a secuestrar Mi corazón? Secuestraron El cuerpo De mi papá Ahora van a secuestrar Mi alma Mi papá Fue condenado A morir De una manera Horrible ¿Ahora voy a ser Condenado yo Al infierno? No Entonces A través De este camino Que es camino De obediencia Y que es camino De fe La persona Se libera Y si alguien Tiene dudas De esto Yo lo único Que le puedo decir Es lo que dijo Jesús Practícalo Y luego hablamos Practícalo Y luego hablamos Ahí tomé El ejemplo Más difícil Ahora Aplícalo A las demás cosas Jesús Dice Que no juremos Yo no juro Yo no tengo Por qué jurar Destierren De su vocabulario Eso de que Te lo juro Te lo juro Quiten eso De su vocabulario Jesús Dice Que la oración Tiene que ser Humilde Y que yo Tengo que buscar En la sinceridad Y en la celda Interior De mi corazón Y de mi vida El encuentro Con el Padre Yo le hago caso Jesús Me dice Que las penitencias Que yo haga Yo no tengo Que exhibirlas Yo le hago caso Jesús Me dice Que yo Ore por mis enemigos Yo le hago caso Oye Pero Jesús También me dijo Que había que amar A los enemigos Y eso Como se hace Recuerda Lo que te he dicho En el mundo Antiguo Ni siquiera La palabra Amor Evoca en primer lugar Un sentimiento Amor Significa Hacer El bien Buscar Un bien Para esa persona Y que bien Puedo buscar Yo para la persona Que me ha hecho daño El bien Que yo puedo Buscar En muchísimos Casos Es en primer lugar El bien De su conversión Y la manera Como lo puedo Buscar Es precisamente A través De la oración Esta persona Que les está Hablando Ha tenido Que sufrir Una que otra Violencia En alguna ocasión En mi propio país Me atracaron Para robarme Un carro Y me lo robaron Me robaron O sea Son cosas Que suceden Le puede pasar A otra persona Me pasó a mi Me atracaron Y me robaron Pero sabe Que Dios Es tan bello Ustedes están esperando Que yo diga Y el carro apareció No el carro No apareció Sabe Que fue lo que Me pareció Más bello Estas personas Que me quitaron El carro Amenazándome Con un revólver Me dejaron Tirado En cualquier parte De la ciudad De Bogotá Y cuando yo salí Gracias a Dios Sano y salvo No sé En qué punto Me dejaron Ni a su interés Ahora Lo primero Que salió De mí Esto es obra Del Espíritu Santo Fue una oración Por la conversión De ellos Entonces El amor No es que yo Tenga sentimientos Bonitos Bonitos Que yo diga ¿Te diste cuenta Que he peinado Tan simpático El de ese atracador? ¿Te diste cuenta Que amable Y que correcto Ese señor Atracador? No Lo primero Lo primero es Lo primero es ¿Cuál es el bien Que yo puedo traer A la vida De esta persona? Y el bien Que en primer lugar Podemos llevar A muchas vidas Es el bien De la conversión Y el camino Que podemos Recorrer Para que ese bien Llegue Es el camino El camino De la oración Entonces La primera Recomendación Que es la más Importante Y por eso Le estoy dando Tanto tiempo Es La fe Es un músculo La fe Hay que ejercitarla Y ejercitarla Es hacerle caso A Cristo Hoy mucha gente No le quiere hacer Caso a Cristo Y le quiere hacer Trampa a Cristo Cristo dice Lo que Dios Ha unido Que no lo separe El hombre Y hay gente Que quiere hacer Trampa con eso Entonces Andan por ahí Algunos teólogos Algunos sacerdotes Algunos obispos Y por ahí Por lo menos Un cardenal De la iglesia católica Viendo a ver Cómo se le hace Trampa a Cristo Que triste es Hacerle trampa A Cristo No pues Espérate Lo que pasa Es que Tal vez La persona Se separó Pero entonces Se unió Pero entonces Si puede comulgar Porque vamos a ver Cómo hacemos Para que si comulgue Porque Imposible Que no comulgue No La obediencia Es la obediencia La obediencia Es la obediencia Pero esa obediencia Es muy dura A mí no me parece Que sea más dura Que otras obediencias Que pide Cristo Cuando Cristo dijo A ustedes Los van a expulsar De las sinagogas Va a llegar Va a llegar Va a llegar un momento En el que la persona Que los mate A ustedes Va a pensar Que le está dando Gloria a Dios ¿Quién dijo esas palabras? Jesucristo La persona Que los mate A ustedes Va a pensar Que le está dando Gloria a Dios Entre otras cosas Eso parece que sucede En el estado islámico Esos fanáticos Del estado islámico Dicen que esas decapitaciones Son para gloria De Allah ¿A ti no te parece Que Cristo Es como muy radical Pidiendo eso? Cristo no debería decir Mira en caso De que ya realmente Te vayan a matar Pues tú Salva el pellejo Como puedas Como puedas Pero Jesús No dijo eso Jesús dijo El que persevere Hasta el fin Ese es El que se Sanvará Eso fue lo que Dijo Cristo Entonces ¿Por qué queremos Desobedecer a Cristo? ¿Por qué la gente Quiere Casarse Descasarse Recasarse Seguir comulgando Y aquí no ha pasado nada Eso Se llama Desobediencia Así no es Ese no es el camino Esa es la primera Recomendación Haz Caso Prueba En el fondo Lo que ha dicho Cristo Es muy sencillo ¿Tú quieres saber Si lo que yo te estoy Diciendo Sirve para algo? Pruébalo En ese sentido Cristo se parece Bastante A la cultura Norteamericana Pruébalo Free Pruébalo Prueba Prueba la vida Cristiana Pero si la vas A probar Pruébala A fondo A fondo Prueba Lo que es La vida Cristiana A fondo Pruebalo Esa es la vida Cristiana Una vez Le dijo Pedro A Jesús Nosotros Lo hemos dejado Todo Y te hemos Seguido Y Jesús No dijo No pues Tranquilos No exageren No se preocupen Tampoco tanto Las palabras De Cristo Son siempre Así El que ame A su padre O a su madre Más que a mí No es digno De mí El que ame A su esposo Más que a mí No es digno De mí El que ame A su hija O a su hijo Más que a mí No es digno De mí Ese es Cristo ¿Por qué le vamos A cambiar Las palabras Al Evangelio? Eso fue lo que Él dijo Segunda Recomendación Romanos Capítulo 10 Nos dice Que la fe Viene de la Predicación Tú quieres Fortalecer Tu fe Hay que Oír Predicación Literalmente Lo que dice El apóstol San Pablo En el capítulo Décimo De la carta A los romanos Es La fe Viene de Del oído Del oír Del escuchar Del oír De ahí viene Quieres crecer En la fe Cada Cuanto Oyes Predicación Cuando Voy a misa Cuando Vas a misa Cada vez Que muere Un obispo Va a ser Poco Lo que Crece Tu fe Así Hay que Oír Predicación Esto Que están Haciendo Ustedes En medio De las Limitaciones Que todos Tenemos Pero esto Que están Haciendo Ustedes Oír Predicación Hacer Buenos Retiros Espirituales Escuchar Predicación Católica Eso Es Importante Eso Se Necesita Hay que Oír Si uno No oye Predicación La palabra De Dios No entra En nosotros Tu te Acuerdas La parábola Del sembrador En la parábola Del sembrador Cristo Dice Que hay una Semilla Que cayó Al borde Del camino Y que Esa semilla Que cayó Al borde Del camino Ni siquiera Entró En la tierra Para que Sirve La predicación La predicación Sirve Para una Cosa Para que La semilla No se Quede Al borde Del camino El papel De un Misionero El papel De un Sacerdote No es Reemplazar La palabra De Dios El papel Del predicador Es ayudar A que Esa palabra Entre en contacto Con la realidad Íptima De tu vida Es decir Que entre Que entre Que no se pierda Que no se quede En el camino Por eso Hay que oír La palabra De Dios Y por eso Hay que oír Predicación La predicación Jamás Reemplaza La palabra Sino que ayuda A que la palabra Penetre en mi vida Por eso Cuando uno Oye Buenas Homilías Cuando uno Oye Buenas Charlas La fe Se fortalece Porque la semilla Entra Realmente Al corazón De mi vida Tercera Recomendación Es conveniente En la misma Línea Del escuchar Conocer Testimonios Y las vidas De los santos Son muy importantes Porque una De las tentaciones Que el enemigo Utiliza con nosotros Es hacernos creer Que estamos Solos En nuestra batalla Hace poco Un joven Me preguntaba Sobre el tema De Las imágenes Y si nosotros Somos idólatras De las imágenes Mira Por supuesto Que eso está Respondido Hace mucho tiempo Pero lo más Interesante Es Cuántos Billones Y millones De personas Se han hecho La misma pregunta Que está Respondida Hace muchísimo Tiempo Cuando uno Se da cuenta Que las preguntas Que uno tiene Hace rato Han sido Respondidas Cuando uno Se da cuenta Que las tentaciones Que uno tiene Hace tiempo Las han sufrido Otras personas Esas tentaciones Ya no parecen Ni tan extrañas Ni tan poderosas Cuando una pareja Pasa por sus Primeras crisis Sus primeras Peleas Una de las cosas Que temen es ¿Por qué nos pasa Esto? Nosotros Deberíamos ser Felices Y comer Perdices Así dicen Todos los cuentos ¿No? Y fueron Felices Y comieron Perdices Y resulta Que estamos De pelea Una joven Pareja De novios De esposos Dicen ¿Por qué estamos Así? Deberíamos Ser felices Y deberíamos Comer Perdices Pero cuando Se dan cuenta Que todas Las parejas Pasan Por crisis Por dificultades Se tranquilizan Lo mismo Nos pasa En nuestro Camino Vocacional Muchísimos Sacerdotes Han tenido Graves Tentaciones Han tenido Problemas Yo Pertenezco A la Orden Dominicana Nosotros Somos Los Dominicos Algunos De los Más Conocidos Santos De nuestra Comunidad Son San Martín De Porres Santo Domingo De Guzmán O Santo Tomás De Aquino Pero saben Una cosa El maestro De Santo Tomás De Aquino Se llamaba San Alberto San Alberto Magno Y saben Una cosa San Alberto Magno Semejante Calidad De santo Dudaba De su vocación Llegó Un momento En el que San Alberto Magno Dijo Yo me voy De aquí Yo Yo no Resisto Esta vida Yo no soy Digno De esta vida Ni la resisto Cuando Él iba Saliendo Del convento Una Imagen De la Virgen Aparentemente Le habló Por lo menos Al corazón Y gracias A esa intervención De la Virgen San Alberto No se salió Lo que quiero destacar Es Que cuando Conocemos La realidad De las vidas De los santos Descubrimos Que ellos También tuvieron Dificultades Tuvieron pruebas Tuvieron problemas Y sin embargo Lograron Vencer Esas dificultades Esto nos hace Un bien Muy grande Cuando Nosotros Descubrimos Que hay Otros Que han Padecido Que hay Otros Que han Sufrido Que hay Otros Que han Vencido La tentación Nos pasa Lo mismo Que cuando Nosotros Entendemos Que ya Hay 38 millones Y medio De católicos A los que Les han Preguntado Ustedes Porque idolatran Imágenes Y uno Dice Pues es que Eso ya Se ha Respondido 38 millones 485 mil 263 Veces El Encuentro Con las Vidas De los Santos Es muy Importante En el Crecimiento En la Fe Ellos Son los Que han Vencido La Tentación Ellos Son los Que han Quebrantado El Poder De Satanás Ellos Son los Que han Sido Fieles Hasta El Final Por Supuesto Entre Todos Los Santos Ninguna Fe Brilla Tanto Como La Fe De la Santísima Virgen Llevamos Tres Recomendaciones Primera La Fe La Fe Que La Fe Es Un Músculo Segunda Me Me gusta Que por lo Menos Hay una Persona Que está Atenta Otros Están Que toman Agua Hacen Ruido Mueven Bolsas De Plástico Pero Aquí Poco a Poco Estamos Con un Poco De Paciencia Ayuden Por favor A Controlar El Tema Del Ruido Mientras Terminamos Sabemos Que es Un Día Intenso Pero Hay Que Controlar El Ruido Por lo Menos Hay Una Persona Que Está Tomando Apuntes Alguien Distinto Aquí Por favor De este Señor Que Responda La Segunda Recomendación ¿Cuál Era? Gracias Tercera Recomendación Los Testimonios Y Las Vidas De Los Santos Important Cuarta Recomendación La Cuarta Recomendación Hay Que Estudiar Observa Lo Que Dice El Capítulo Primero Del Evangelio Según San Lucas El Capítulo Primero Dice Dice Precisamente El Evangelista He Escrito Esto Para Que Conozcas La Solidez De Las Enseñanzas Que Has Recibido Y Lucas Nos Dice Que Se Ha Documentado Muy Bien Para Escribir Lo Que Ha Escrito De Modo Que Conozcamos La Solidez De Las Enseñanzas Que Hemos Recibido Eso Que Quiere Decir Que Es Necesario Estudiar Sin El Estudio Nosotros Muchas Veces Carecemos De Esa Solidez La La Persona Que No Ha Estudiado Bien La Palabra Se Queda Con Uno O Dos Versículos Como Le Pasó A Un Muchacho Que No Sabía Que Hacer Tenía Una Cierta Duda En Su Vida No Era Tan Muchacho Era Un Joven Adulto Y El Abrió La Biblia Y Se Encontró Con Una Recomendación Cásese Con La Viuda Hay un Versículo Que Dice Cásese Con La Viuda La Persona Que No Ha Estudiado La Palabra La Persona Que Se Queda Con Un Solo Versículo Fácilmente Entra En Fanatismo O Fundamentalismo El Estudio De La Palabra De Dios Nos Ayuda A Ver La Conexión Que Tienen Unos Textos Con Otros Nos Ayuda A Ver Sobre Todo El Avance De La Revelación De Dios Porque La Revelación De Dios Ha Sido Algo Progresivo Para Ver Cómo Dios Progresivamente Se Ha Manifestado A Su Pueblo Y Para Poder Situar Entonces En El Debido Contexto Histórico Cada Pasaje Es Necesaria Una Dosis De Estudio Cada Quien Tendrá Que Saber Cuanto Estudio Necesita Y Cada Quien Según Su Capacidad Tendrá Que Ver A Cuál Nivel De Estudio Puede Aspirar Pero Una Cosa Que Debe Estar Clara Es Todos Tenemos Que Trabajar En Esta Área Fíjate Que No Se Puede Reemplazar La Comida Con La Bebida Ni La Bebida Con La Comida Las Dos Cosas Se Necesitan Una Vez Le Preguntaban A Un Santo Que Hay Que Hacer Más Obras De Caridad O Hacer Oración Y Él Respondió ¿Qué Es Más Necesario Beber Siempre O Comer Siempre Y Por Supuesto Que La Respuesta Es Las Dos Cosas Son Necesarias En Su Momento Eso Debemos Aplicarlo A Muchos Órdenes En La Vida Cada Uno Tiene Que Saber Cuál Es La Medida De Formación Que Necesita Pero Todos Necesitamos Formación De Acuerdo Con Tu Capacidad Intelectual Con El Lugar En El Que Estás Con El Tiempo Que Tienes Disponible Con Los Recursos Que Están A Mano Busca Cómo Puedes Prepararte Más En La Fe Hoy En Día Hay Numerosos Recursos Que Son Completamente Gratuitos En Internet Nadie Puede Decir Que No Conoce El Catecismo De La Iglesia Católica Salvo Por Pereza Tu Entras A La Página Del Vaticano Que Es Muy Sencilla Vatican Punto B Corta A Vatican Punto BA Y Y Hay Textos Fundamentales El Catecismo La Biblia Ahí Lo Tienes Hay Muchas Páginas Muy Buenas De Formación Muy Buenas Yo Varias Veces He Hecho Colecciones De Páginas De Buena Formación Cristiana Solo Quiero Mencionar Dos Cosas En Este Momento Hay Una Página Que Yo La Recomiendo En Todas Partes Para Todas Esas Dudas De Las Imágenes El Papa La Inquisición Todos Esos Temas Se Llaman Apologética Católica Así Todo Seguido Sin Tilde Sin Tildes Apologética Católica Punto O R G Tiene Secciones Magníficas Sobre Historia Liturgia Teología Biblia La Virgen El Papa El Sacerdocio Los Sacramentos Todo Apologética Católica Punto O R G Buenísima Hay que estudiar Hay que estudiar Eso nadie lo puede hacer por ti Busca Aprovecha tu tiempo Yo digo Si sacamos tanto tiempo Para A veces Ver novelas Hay gente Hay gente que ve Cuatro y cinco Programas de noticias Al día A ver Cómo registró La noticia CNN A ver Cómo lo presentó Fox A ver Cómo lo presentó De verdad De verdad De verdad Necesitas tantas noticias En un día Tantas De verdad Uno tiene que estar informado Dijimos que uno no va a vivir en una burbuja Pero si necesitas tantas Pero si necesitas tantas Seguro que no Desde mi punto de vista Una persona que gaste más de media hora De información en la televisión Empezó a perder tiempo De verdad De verdad que sí Con un agravante Y es que ustedes y yo sabemos Que la mayor parte de esos programas de noticias son sesgados Yo estoy convencido Que casi cualquier programa de noticias que tú tomes Noticiero decimos en muchos países Casi cualquier programa de noticias que tú tomes Te va a presentar Lo que quieren los patrocinadores De ese noticiero que se vea Es muy clara la orientación política que tiene Fox Por ejemplo Tú sabes que Fox News te va a presentar las cosas Exactamente como ellos quieren Y lo mismo pasa con los medios impresos Y con otros medios por internet Tú sabes cuál es la línea editorial del New York Times Tú sabes cuál es Y si no lo sabes por favor apréndelo muy pronto Si tú vas a creer que las noticias son lo que te está diciendo el New York Times Estás en nada Eres un ingenuo Un tonto Si tú crees que la verdad es lo que te cuenta CNN Perdóname pero te hace falta bastante Mira Desde mi punto de vista Para tener mediana información Uno debe consultar unos cuatro o cinco medios independientes de distintos países Esa es la razón por la que ustedes notan que yo con mucha frecuencia cito medios de noticias europeos Porque muchas de esas noticias jamás salen en los medios norteamericanos Ellos saben que filtran aquí Ellos saben que presentan aquí Entonces es muy bueno oír otros sistemas de noticias Otros programas de noticias No escuchen esto por favor como un acto de presunción de este servidor Pero yo todos los días Todos los días consulto noticias de Estados Unidos De agencias de noticias en Inglaterra Agencias de noticias en Francia En España En Italia En Colombia Todos los días Y les puedo garantizar una cosa Como esa consulta yo la hago por internet Me demoro menos de media hora haciendo ese recorrido Yo no recomiendo la televisión como sistema de información Es malísimo Demasiado parcializado y demasiado espectáculo Además te presentan como están muriendo los niños en Siria Y después te presentan la última colección de verano en el bikini O sea realmente es una tontería Es una pérdida de tiempo la mayor parte de lo que tú gastas en televisión Pero todo esto es para decirte Si tenemos tiempo para esas cosas Tú por qué no reservas de verdad, de verdad, en serio Por qué no reservas, por ejemplo Voy a tener todos los días 20 minutos de formación cristiana Así, pero en serio, en serio Voy a tomar el catecismo Voy a tomar un curso Voy a ver la lista de artículos de apologética católica Voy a mirar lo que ofrece EWTN Que tiene una página web bastante buena Y quiero ofrecer también mi servicio de evangelización Que es gratuito Yo tengo una página web que ya cumplió 15 años para la gloria de Cristo Hemos llegado a 26 mil suscripciones diarias Tengo la alegría de enviar predicación a 26 mil buzones de correo Todos los santos días La suscripción es gratuita Solo hay que enviar un mensaje a este correo Amigos Arroba Frainelson.com Y mi página que es precisamente Frainelson.com Está al servicio de ustedes Vayan a la sección que se llama el blog El diario Todos los días estoy publicando predicación Estas predicaciones van a salir ahí En mi blog Las tres que hemos tenido hoy Ahí van a salir Haz algo por formarte en la fe ¿Cuál es la razón por la que estamos filmando esto? Para que salga para servicio de otras personas Yo tengo un inmenso gozo De saber que en Guatemala Costa Rica Nicaragua México Canadá Argentina Chile Bolivia Perú Venezuela España Se toman estas predicaciones y se transmiten Por emisoras católicas en la radio Y no tengo ningún problema Yo no cobro por eso Yo esto lo hago para la gloria de Cristo Yo no cobro por eso Por eso se está filmando esto Para que salga En Youtube Esto sale en mi canal en Youtube Mi canal en Youtube es muy sencillo Frainelson se llama Tú entras a Youtube La página pues esta internacional de videos Pones en el buscador Frainelson así pegado Te sale mi canal Te puedes suscribir a mi canal Todo junto Si todo junto Como si fuera una sola palabra Déjame decirte Son cerca ya de 6500 suscriptores Todos los días Estoy registrando No los números Grandes que uno siempre quisiera ver Pero son más de 3000 visualizaciones diarias Más de 3000 videos diarios Son vistos en mi canal cada día Es algo Yo quisiera que fuera más Pero es algo Esta semana Alcanzamos a completar en ese canal 2.500.000 visualizaciones No está mal Yo quisiera que fuera muchísimo más Pero 2.500.000 ya es algo Estos videos son para eso Para eso son Este retiro que estamos terminando Nos falta solo el último punto Este retiro Se va a encontrar todo completo En la siguiente dirección Que les voy a dictar Para que ustedes puedan volver a verlo Puedan bajar los archivos de audio Puedan ver estos videos Puedan llevarlo a sus grupos Para que se sientan cómodos No hay problema De derechos de autor Mientras ustedes no hagan dinero con esto Es el tipo de licencia que esto tiene Se llama Creative Commons Es decir Lo puedes usar Sin alterar el material Y sin venderlo Todo lo que tú quieras No hay ningún problema Lo puedes difundir por la radio En Panamá Lo pasan por televisión Varios de estos videos Los pasan en canales de televisión La dirección de este retiro Es la siguiente Todo en minúsculas IS.GD IS.GD Es un acortador de direcciones Un shortener IS La letra I de indio La letra S De soledad Punto G de gato D de dedo IS.GD Y después de eso Barra Slash Diagonal O como la llames IS.GD Barra Y ahora viene el nombre De esta ciudad Hackettstown Ustedes pueden averiguar Como se escribe Y pregunten No hay que la gente lo sabe Hackettstown 2014 IS.GD Barra Hackettstown 2014 Este retiro Yo espero que esté completo En internet En unos pocos días Si Dios lo permite En unos 3 o 4 días Estará completo este retiro Eso quiere decir Que si tú entras a internet Y en la barra De direcciones de internet Pones IS.GD Barra Hackettstown 2014 Te salen Estas 3 Predicaciones Con los archivos De audio Para bajar Y con las versiones De youtube Todo esto es hablando De la Formación Terminamos con el Último punto Además del estudio De la palabra De Dios Es necesario Aprender A defender La sana Doctrina Dicho de otra De otra manera No permitas Que te Contamine La fe Cuida Tu fe No permitas Que te Contamine La fe Mantente En las fuentes Limpias En las fuentes Sólidas Ve A los Padres De la iglesia Ve a los Doctores De la iglesia Ve al Catecismo Y te voy A dar Una regla Que no falla Si un día Por tristeza Del alma Tuya En una iglesia O parroquia Oyes que el sacerdote Predica Una cosa Que es Contraria A lo que dice El catecismo Olvídate De ese cura Y quédate Con el catecismo Hoy hay que dar Esa advertencia Es muy triste Que haya que darla Pero hay que darla Porque hay sacerdotes En unas partes Más que en otras Hay sacerdotes Que no respetan La doctrina No permitas Que tu fe Te la manosee Cualquiera Así sea sacerdote No permitas No siempre No siempre Hay que entrar De pelea Con la persona Si tu ves Que el sacerdote Dice cualquier tontería Sobre la virgen Cualquier tontería Sobre la resurrección De Cristo O cualquier tontería Sobre los milagros Tu sabes muy bien Lo que dice El catecismo Orarás Por ese sacerdote Si hay la posibilidad De una corrección Fraterna Haz la corrección Fraterna Si no No dejes Que te manoseen La fe No dejes Que te ensucien El agua Limpia De la fe Así que La última Recomendación Es Cuida El tesoro Que has recibido No dejes Que te ensucien Lo que le costó Tan caro A nuestro Señor Jesucristo No permitas Que el tesoro Que viene Del cielo Se llene Del lodo Repugnante De las conveniencias De esta tierra Siguiendo Siguiendo Estas cinco Recomendaciones Sobre todo Vuelvo a la primera Ejercer la fe Siguiendo Estas cinco Recomendaciones Tu sabrás Y sentirás Como tu fe Se va fortaleciendo Y va creciendo Y así Te necesita Jesús Para que Des testimonio De la gloria De su nombre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Pongámonos de pies Hermanos Vamos a hacer La última oración Y la bendición Papá Dios Nos has concedido Reunirnos En el nombre De tu amado Hijo Jesucristo Para recibir De ti Y solamente De ti Lo que solamente Tú puedes darnos Papá Dios Gracias 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 Porque tú Nos alimentas Con el pan Del cielo Y de la tierra Papá Dios Gracias Por la paciencia Que nos tienes Por las heridas Por las heridas Que curas En nosotros Por la esperanza Que infundes En nuestros corazones Por el gozo Que nos das Al encontrarnos Con otros hermanos Con quienes Compartir Nuestra misma fe Y nuestra misma esperanza Ahora yo te pido Ahora yo te pido Papá Bendice a estos Hijitos Bendice a estos Que son tus niños Y tus niñas Bendice también A las personas Que van a escuchar Estas predicaciones O que las van a ver A través de los medios Actuales De comunicación Bendícenos Señor Haz que seamos Firmes en la fe Y crecidos En el amor Bendícenos Señor Y haz que cada paso Que damos Sobre esta tierra Sea un paso Que nos acerque más A la gloria De tu cielo Alabado seas Señor Bendito seas Y ahora Toma mi mano Indigna Tómala Señor Y regala tu bendición De ternura De amor Y de poder Sobre estos Siervos tuyos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Y a su pueblo Gloria Y a María Gloria Amén Gloria a Dios